Bienvenidos a un nuevo video del canal Si tengo frío Si como saben yo soy creador de cantidad de claves royale Y bueno vamos a darle con el video Ok así que Vamos a empezar con la música inspiradora Así que vamos a darle Vemos que nos toca contra un Juan Cholix 13 Vamos a darle buena suerte a Juan Cholix Empieza con sus murciélagos No los voy a defender Nos devuelve una buena suerte Vamos a darle gracias Ok se me va a complicar Me hace bastante daño Y todavía hay que tirar malísimo en ese tronco Vemos que tiene cementerio Vamos a hacer un poco de daño Vamos a empezar a hacer VM Creo que ahí los larguegotes serán innecesarios Me va a querer ciclar otra vez Su cementerio por lo que veo Ya no me quiere decir Como se los dije Me va a hacer bastante daño Si no lo defiendo Ok Buscamos un poco de daño Qué pésimo hielo me echó la verdad Le vuelvo a ciclar otro mantapuercos Esa torre tesla va a morir Mi montapuercos va a hacer daño No tanto Pero vamos a ciclarle otro monta Te acabo perdiendo No me esperé que ya lo tuviera en ciclo Bueno que lo alcancara el elixir Jamás me lo esperé Ok vamos contra Brits Vamos a darle buena suerte a Brits Nos dice gracias Como que necesito mucho el elixir para eso Ahí va la ventaja del elixir Ahora vamos a darle un recorrido sobre las artijas cachonda Así que vamos a darle Ok Hacemos Una defensa no impecable Vamos a ver Qué otra cosa nos va a mandar Para empezar con el ataque Ok Eso hace pregreso Me va a matar la mosquetera Le damos un buen viaje Al Cuanto es más real Protegemos ahí el cañón Protegemos ahí el cañón Me va a hacer problemas a brujas Le damos una bola de fuego Y vamos a saltar No, vamos aascar Veamos las bendiciones Quewide Ok, fue una pesimilla No, no, estamos defendiendo bastante bien Le ponemos ahí Ese montapuercos va a hacer daño Le ciclaremos otra mosquetera Ahí ya nos dio para la lagardeja de Pechonda Y acabo ganando, vamos a darle bien jugado Y le damos nuestro corazóncito a cabo, ganando Vamos con la tercera partida Vamos contra HKM16 Vamos a darle buena suerte a nuestro querido compañero Nuestro querido compatriota Nos empieza agresivos No tenía con contra de general, la verdad Es neta Oiga neta, no sé por qué tanta afición con esos Ahí mi torre ya mamó literalmente Ok Gasté demasiado elixir solo por un cañón mal posicionado Por eso posicionen bien sus estructuras Ahí logramos matar al mini P.E.K.K.A. Vamos en mucha desventaja de daño No lo voy a pensar dos veces Le voy a lanzar esa mosquetera Rápido, 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 yo necesito que me de elixir, eso Ok, 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 ok Vamos a lanzar algo ahí en medio Debo hacer un poco de daño Debo hacer un poco de daño Debo hacer un poco de daño Vamos a evitar que nos tumbe la torre Vamos a evitar que nos tumbe la torre Esa torre ya fue también Ok, 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 uy No creo ganar, no creo ganar Acabo perdiendo Como me molestan esos jugadores de golem Neta Neta, vayan a jugar otra cosa Me molesta bastante Antier jugué contra 3 seguidos Vamos contra Julián Vamos a darle buena suerte a Julián Vamos a ver que nos pone Julián Pero como somos impacientes Vamos a ponerle el monta puerco La neta, que mala decisión de parte de él Ay, mi monta Va a dar un poco más de golpes Todo porque se gastó mucho elixir Por eso los que juegan Lockbait No gasten su cañón a lo tonto Neta, o sea, vieron ahorita ya le tumbe la torre Todo por su error Y vamos a empezar otra vez Vamos a ponerle acá No sé que me voy a poner Pero vamos a ponerle ahí Y vieron, creo que ya se terminó rindiendo Por eso Nunca Lancen tanto elixir En un solo ataque Eso está tronco Vamos a ponerle ya la primera torre Vamos a darle BM por tonto Acabo Tirándole la segunda torre No sé cómo me vaya nada En la otra No me va a gustar esa parte Porque literalmente Creo que ya se terminó de rendir Vamos a acerclarle ya todo Lo que tenemos Eso ya es partida Literalmente O sea, vieron Vamos a darle Buena partida Vamos con la última partida de hoy Vamos Dos y dos partidas ganadas Vamos a ver cómo nos va Nos toca contra un jugador chino Dios, soy yo de nuevo Me lanza su zanahoria Eso va a hacer bastante daño 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 Uy, casi nos... Ok, es un jugador de... De Globo Y... Chaweso de Lava Vamos a ver como nos la rifamos Ay, no puede ser Ese ya... Ya zorre Vamos a ver si podemos remontar Me molesta mucho Esa combinación que hacen Dame, 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 dame Bueno, fue un cañón mal Pero mal Me va a poner algo Sé que me va a poner el ejército Que buen predic el mio Le... Volvemos la partida Uy, no, 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 no Ok 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 Ah... Ok Defendemos ese Globo Defendemos ese Globo Si no me va a hacer muchísimo daño Me equivoqué, me equivoqué de carta Me equivoqué de carta Me equivoqué Eric Qujdó Notic Let's 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 ¡No, no, 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 no! OK Acabo perdiendo Contra un azo De doble Digo, de ¿Cómo se llama? De dragón infernal Bueno, de nuevo Con ¿Cómo se llama? Con su abuso de lava, bueno amigos, eso ha sido Todos, acabo perdiendo Como siempre Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó el video, darle like, suscribirse Si aún no los dan, y como se llama Converte el video para que le llegue a más personas Eso ha sido todos, nos vemos en el próximo video